Buenos días, las personas que quieran adquirir el pascualito para la vigilia pascual en las vitrinas se los podemos vender, gracias. 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 Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a esta celebración donde acompañamos a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Ella nos enseñará muchas cosas, pero sobre todo la esperanza de un nuevo día. la esperanza de que un día llegará el día feliz de la resurrección de su Hijo, con afecto, con amor. Acompañemos a Nuestra Señora en este día de dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que atacaba al mundo, todos nos sentimos llamados ante esta situación ya globalizada para jurar y buscar remedios para nuestros hermanos que se encuentran hoy enfermos a causa de esta enfermedad. Cada uno en su fuero interno quisiera en estos momentos ser un científico y aportar su granito de arena para buscar soluciones ante esta situación, ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Pero nos queda claro que este problema está a punto de solucionarse porque nunca hemos perdido la esperanza. En verdad, todos estamos llamados a colaborar y a implicarnos en el qué hacer de cada día. Los creyentes cristianos, implicados también en todas las tareas anteriormente expuestas, tenemos además un medio sencillo y bastante valioso y por lo tanto eficaz para cooperar en la erradicación de esta enfermedad. Y conocemos bien el remedio, pero que poco practicamos la oración. La oración que hace Nuestra Señora del Dolor junto al sepulcro de su Hijo. La oración que hace Nuestra Señora del Dolor cuando le entregan a su Hijo y lo lleva a su regazo. El Papa Francisco nos ha invitado a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a elevar oraciones y súplicas a Dios por todos los que sufren esta enfermedad. El mismo Papa nos dio su testimonio orando ante el Cristo crucificado y ante su Madre, la Virgen Dolorosa, dejándonos una preciosa oración que muchos hacemos a diario. Hoy, al celebrar los dolores de Nuestra Señora del Cielo y con tantas advocaciones de la Virgen Dolorosa que tanta resonancia tienen en nuestras comunidades, he pensado en la intercesión poderosa de la Virgen María ante su propio Hijo Jesucristo, que es hombre, Dios vivo, verdadero, crucificado, pero que esa crucifixión pronto terminará y llegará para el mundo la nueva esperanza. Hermanos, dispongámonos a escuchar y a reflexionar los siete dolores de Nuestra Señora junto a la cruz del Señor, donde ella retoma toda su historia, donde ella simplemente va recordando momento a momento lo que vivió junto a su Hijo Jesús. Primer Dolor La profecía de Simeón Del Evangelio según San Lucas Cumplido los días de su purificación, según la ley de Montés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, según la orden en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, ya puedes dejar que tus siervos se vayan en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, lo que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este ha sido destinado para hacer caída y resurrección de muchos en Israel y como signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Una espada traspasará tu alma. Una palabra que llegaba a oídos de Nuestra Señora, pero no sabía qué tan profundo iba a ser el dolor de ser traspasada por la espada de la indiferencia, por la espada del odio, por la espada del desamor y sobre todo por la espada de la soledad. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada traspasaría tu corazón. Ese sufrimiento jamás lo habías pensado. sabía para qué estaba puesto tu hijo, sabía para qué había sido anunciado, pero no sabías qué tan pronto ibas a sufrir ese dolor de apartarte de él, de verlo sufriendo, humillado, despreciado por los hombres. Aquellos hombres que simplemente tendieron sus capas al paso para proclamarlo como rey. Pero también en aquel viernes de dolor, cuando sentiste la traición y viste el abandono de los suyos por el temor de ser perseguidos, pero a ti no te importaba seguir sufriendo porque estabas al pie de tu hijo besando sus pies crucificados cerca a la cruz, dejándote traspasar también por el dolor y el sufrimiento. Ese dolor, ese sufrimiento te acompañaron para siempre y por los méritos mismos. Haz que seamos nosotros dignos hijos tuyos y sepamos imitar el dolor de tu propio sufrimiento. Imaginémonos el impacto tan grande que sintió el corazón de María cuando oyó las palabras de Simeón que le profetizó la amarga pasión y la muerte de su hijo. Ella sólo contemplaba pequeño aquel que estaba en sus brazos, pero veía en sus ojos la crueldad del martirio que le esperaba, el niño que se entregaría por la humanidad. Y en medio de tanta intriga como su madre sabía bien quienes iban a traicionarlo, contemplemos ahora el dolor de todas las madres del mundo, el dolor de las madres de los sacerdotes, de los misioneros, que personalmente sufren por ver que sus hijos se entregan, que pierden su salud, que pierden todo, pero que ganan a Dios. María sabía que implicaba haberle dicho sí al Señor. Ese sí la iba a comprometer con Él para toda la vida, pero ella nunca desfalleció a pesar de ese dolor. Se presentó en el templo con su niño para ofrecerlo al Señor, para cumplir con la ley, aunque estaba fuera de la ley. Pero María simplemente lo ofrecía como la ofrenda de su propio corazón, como lo ofreció en el patíbulo de la cruz, como simplemente lo acompañó con su propio dolor. Se sentía en verdad que acompañaba el dolor de su hijo y por eso estaba junto a Él en la cruz. Madres, mujeres de nuestra comunidad parroquial, no se cansen de acompañar el dolor de sus hijos, no se cansen de llorar porque esas lágrimas purifican, no se cansen de sufrir porque el dolor y el sufrimiento redime. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el fruto de Dios. Amor, razón tú, oh Jesús, de poner sus ojos en ti, tu tan pura María, cuna humilde del amor. Ave, ave, ave María, ven a darnos a Jesús, ave, ave, ave María. Ven a nuestro corazón. Segundo dolor, la huida a Egipto, del Evangelio según San Mateo. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en los sueños de José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir, De Egipto, llame a mi hijo. Palabra del Señor. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precisamente tan lejos pensando grandes penalidades, Pero sobre todo, para proteger a tu hijo Jesús, que tenía poco tiempo de nacer, y ya era perseguido, y perseguido de muerte, Porque precisamente, porque precisamente él era el que traía la vida para el hombre. Hoy te acompañamos en este dolor, y queremos pedirte por los méritos de tu hijo, pedir por aquellas mujeres, Que huyen de sus propias tierras, huir de la tentación del demonio, que tantas veces nos ataca. María, la exiliada en Egipto, padeció el horror de tener que dejar atrás su casa, su tierra, sus conocidos, Y huir con su familia, la misma realidad de miles y miles de familias de Colombia, Que a causa de la guerra y de la violencia sin sentido, tienen que huir a territorios desconocidos, Para afrontar el desprecio, la falta de oportunidades, y sobre todo, La misma nostalgia de los recuerdos de la tierra que abandonan a la fuerza. María, la que conservaba todo en el corazón, Permanece añorante por el regreso o el retorno a su país. Así mismo, hoy muchos hermanos nuestros, de diferentes países vecinos, Que han dejado sus tierras, esperan volver, para hacer de nuevo una nueva vida, Y se unen al dolor de la Virgen, y ella se une al dolor de ellos, Para fortalecerlos en su sufrimiento. Hermanos y hermanas inmigrantes y desplazados, No están solos, María los acompaña, Los ama, Y sufre con su dolor, Se identifica con ustedes, Y camina con su propio caminar, Ella quiere peregrinar también, Para sentir el dolor de la humanidad, Porque no solo los emigrantes, Ni aquellos que tienen que abandonar sus tierras, Sino también, Madres de familia que han tenido que dejar sus hogares, Porque no encuentran el amor, Ni el aprecio de sus hijos, Madres de familia que tienen que huir, Porque no aguantan tanta opresión, Madres de familia, Que simplemente lloran, Y sufren, Por el desprecio de sus hijos, No solo son exiliados, Aquellos que sacan de sus tierras, Sino también aquellos que sacan del corazón, Hoy hermanos, Dejemos tanto exilio, Y permitamos que entren a nuestros corazones, Aquellos que tanto amamos, Permitamos que vuelvan a sus tierras, Aquellos que tuvieron que abandonarlas, Y levantémonos, Para que un día, La esperanza que el Señor nos trae, Sea segura, Y constante en nuestra vida, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre las mujeres, Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Junto a ti María, Con un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, Guíame en mi caminar, Quiero que me eduques, Que me enseñes a rezar, Hazme transparente, Lléname de paz, Lléname de paz, Lléname de paz, Máre, 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 Máre. Tercer dolor, Jesús perdido en el templo, Del Evangelio según San Lucas, Sus padres iban todos los años a Jerusalén, A la fiesta de la Pascua, Cuando tuvo 12 años, Subieron a la fiesta como era su costumbre, Pasados aquellos días, Al regresar, El niño Jesús se quedó en Jerusalén, Sin que sus padres lo advirtieran, Pensaron que iba en la caravana, Anduvieron una jornada buscándolo, Entre sus parientes y conocidos, Pero al no encontrarlo, Regresaron a Jerusalén en su busca, Al cabo de tres días, Lo encontraron en el templo, Sentado, En medio de los doctores, Escuchándoles y haciéndoles preguntas, Todos los que le oían, Estaban asombrados de su sabiduría, Y de sus respuestas, Al verlo, Se maravillaron, Y su madre le dijo, Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Mira como tu padre y yo, Angustiados, Te andábamos buscando, Y él les dijo, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabes que debo ocuparme De las cosas de mi padre? Pues ellos, No comprendieron la respuesta, Que él les dio, Palabra de Dios, Virgen María, Por las lágrimas que derramaste, Y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, Tres días buscándola angustiada, Pensarías que le había podido ocurrir algo a su corta edad, Pues él aún estaba a tu cuidado y al cuidado de San José, Te acompañamos hoy en este dolor, Y por los méritos del mismo, Haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos, Basta con hacernos una idea, De lo que pudo estuvo o pensando la Virgen, O lo que pasaba por su mente, Cuando no encontraba a su hijo, María desesperada, Buscaba de entre todos los conocidos, A su hijo Jesús, Sus ojos se llenaban de lágrimas, Y no sabía dónde buscarlo, Como María, Muchas mujeres de nuestra sociedad, Buscan a sus hijos desaparecidos, Hace años, A causa de la absurda guerra, Que vive nuestra sociedad, Como María, Muchas madres desconsoladas, Muchas consoladas sufren, Por no ver a sus hijos regresar del trabajo a su casa, Cada noche esperan, Por el umbral de las puertas, Pero ellos no regresarán, La búsqueda de muchas de ellas, Termina en una morgue, O en una fosa común, Incluso, A través de los años, Muchas terminan sus días, En la incertidumbre, De haber perdido a sus hijos, Mujeres de nuestra comunidad, Mujeres del mundo, Que sufren el flagelo, De la desesperación, Por sus hijos, Mujeres del mundo, Que han perdido a sus hijos, Y que no han sabido nunca, De su suerte, Consierven la esperanza, De hallarlos, María, María, Nunca perdió la esperanza, De encontrar a su hijo, Cuando estaban en la caravana, Sufre con ustedes, Llora con ustedes, Y no se olvida de ustedes, Las abraza, Y su dolor, Les da consuelo, Ella ve que su hijo, Se ha perdido ya, O mejor, Se lo han hecho perder, Del desprecio, Del odio, Y el abandono, En la cruz, Cuando él expira, Simplemente, Todo mundo se va, Solo queda ella, Esperando que su hijo, Lo bajen de la cruz, Para seguirlo amando, Seguirlo besando, Porque no se da, A la idea, De que su hijo, Ya no está en el mundo, María, Madre del dolor, Madre de la soledad, Y del consuelo, Cuántas madres, Han salido de sus casas, A recoger a sus hijos, Por las calles, Cuando se encuentran, En un charco de sangre, Cuántas madres, Han perdido a sus hijos, Sin saber por qué, Ni cuál fue la causa, Madres, Que hoy lloran a sus hijos, Las queremos, Ayudar, Las queremos, Consolar, Y unirnos, Con el dolor, De la Santísima, Virgen María, Al dolor, Y al sufrimiento, De todas las madres, Que sufren, La pérdida de sus hijos, Acompáñanos, O Virgen del dolor, Para así comprender, El sentido, De nuestra existencia, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre las mujeres, Bendito el fruto, De tu vientre Jesús, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Amén, Como una tarde tranquila, Como un suave atardecer, Era tu vida sencilla, En el pobre Nazaret, En el pobre Nazaret, Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón, Virgen María, Madre del Señor, Madre del Señor, Para escuchar su voz, Donos tu silencio y paz, Para escuchar al Señor, Cuarto dolor, María encuentra a su Hijo, Camino del Calvario, Del libro de las Lamentaciones, O vosotros, ¿Cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved, Si hay dolor comparable a mi dolor, Palabra de Dios. Virgen María, Nos unimos hoy al dolor, Y a sus propias lágrimas, Deber a tu Hijo, Camino al Calvario, ¿Cuánto dolor sentirías Al ver que tu Hijo sufre Y que tú no puedes hacer nada Para liberarlo del dolor? Fue el momento cuando recordabas Sus caídas de pequeño, Lo levantabas y le curabas sus heridas, Pero hoy no te permiten Ni siquiera acercarte a él, Solo con tus lágrimas Lo acompañas Y lo miras desde lejos Brindándole con tu mirada Un consuelo Para su dolor, Para su sufrimiento, Para su desprecio Y su soledad El camino a la cruz, Aunque físicamente era corto, Para el corazón de María Fue un dolor eterno, Fue un dolor eterno, Han quedado esos recuerdos felices, ¿Dónde se quedaron aquellos años? María ¿Cuántas veces lo hemos rechazado en el hermano? ¿Cuántas veces lo hemos rechazado en el hermano discriminándolo? ¿Acaso no hemos desamparado en el hermano? ¿Acaso no hemos desamparado a Jesús en el pobre? Mujeres valientes en medio de las necesidades, Hijos que esperan ser aceptados por su familia y sus amigos, Cristianos que sufren todo tipo de tristeza, María, su madre camina con ustedes, Está con ustedes en el camino del dolor, Para recordarles que no están solas, No se sientan abandonados, Pues aunque el mundo y nosotros los cristianos lo rechazamos, María, la madre del dolor, Acoge y ama profundamente a la humanidad, Que no haya más desprecio en el mundo, Que no haya más camino del calvario, Que se cierren todos los senderos del odio, Del desprecio y del desamor, Para que tanta lágrima en nuestra sociedad, Cuando en verdad fuimos creados para la felicidad, Para que no destruimos los unos a los otros, Sin pensar lo importante que es el uno para con el otro, Hermanos, Hoy nos toca trabajar por la unidad, María se quedó sola, Viendo su hijo caminar hacia el calvario, Cuántas mujeres, Cuántas madres de familia se sienten solas en su sufrimiento, Cuántas veces las abandonamos con sus propios dolores, Y cuántas veces las menospreciamos, Por su edad o su condición social, Acompañemos hoy a Nuestra Señora, La Virgen de los Dolores, Que también camina con Jesús, Hacia el calvario, Hacia el monte, Donde ha de entregar su propia vida, Por la humanidad, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, Bendita eres entre las mujeres, Bendito el fruto de tu vientre Jesús, 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 Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú. Que quiero ser más como tú. Quinto dolor. Jesús muere en la cruz del Evangelio según San Juan. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está consumado, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Virgen María, te sentía sola en el momento de la agonía de tu hijo, pero llega el hijo que tu propio hijo te dejó, Juan. Dios te abraza y te consuela. Nos hemos preguntado, hermanos, cuánto dolor puede soportar el corazón humano. María lo soportó de pie. El dolor más grande para una madre es ver morir a su hijo. Y ella, con el alma desgarrada por la espada que le traspasaba, se mantenía firme en pie por el amor que le tenía a su hijo y por la promesa que había hecho a Dios. Así como María, muchas madres hoy tienen que soportar la muerte de sus hijos y quizás tienen que guardar hasta el silencio porque están amenazadas. Muchos han partido a causa de la pandemia, otros por la violencia, otros de manera más inesperada en accidentes inimaginables. No hay palabras para consolar a una madre. No hay palabras que puedan llenar el corazón de la madre en ese momento de soledad. ¿Cómo decirte, oh madre, que te acompaño en tu dolor? ¿Cómo decirte que lo siento cuando en verdad no es mi sufrimiento? Pero si hay una imagen que les ayudará a entender que la voluntad de Dios es aquella que nunca olvida el amor de una madre. Que la voluntad de Dios es abrazar el corazón de la madre y darle el valor que necesita para poder tolerar tanto sufrimiento. Si, una madre sufre, una madre llora, una madre piensa, una madre simplemente mira su propio dolor, quizás hasta duerme con su dolor, se cobija con su dolor, se tapa con su dolor para que su dolor no lo vean sus propios hijos. María no desfallece, porque el amor de Dios supera todo dolor, así mismo ustedes abran su corazón para experimentar cuánto les ama Dios y que no hay yugo que supere la fuerza del amor. Señor, Virgen del dolor, Virgen del dolor, Virgen del calvario, Virgen del sufrimiento, enseña hoy, en este momento, a todas nuestras madres a sufrir y acompáñalas en su sufrimiento. Que cese tanto dolor, que cese tanto desprecio y que la soledad desaparezca como desaparece el desamor en el corazón del hombre. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. para decirte el sí o el sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe. María, para reluciar a mí y entregarte mi vida. Sexto dolor. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Del Evangelio según San Marcos. Al atardecer, como era la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía, se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Pilato, al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba esclavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. Palabra del Señor. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanza que traspasó el corazón de tu hijo, sentirías como si hubieran dado a tu propio corazón. El corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo y que ya solamente estaba clavado en la cruz. Solo quedaba el amor como madre. Ese amor que simplemente se reflejaba en lágrimas. También nosotros hoy queremos acompañarte, Virgen, en este dolor. Extendiendo en nuestros brazos a Jesús para que lo recibas con el cuerpo, con el alma, con el corazón. Ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor, hermanos. Recuerden, cuando Jesús iba camino a la cruz, hacia el Calvario, dice a las mujeres de Jerusalén, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y vuestros hijos. Asimismo, el viacruz y de Vidal canta a María diciendo, dispón, Señora, el pecho para mayor tormenta. Más, hay un dolor en su corazón, pues sí, así es el corazón de una madre. Tiene que soportar el dolor tras dolor y ser traspasado por ese propio dolor. Pero ella sabe que recibe la bendición de lo alto. ¿Cuántas mujeres sufren el desprecio y el maltrato de sus propios hijos? ¿Qué puede ser más doloroso que ver a su propio hijo rechazándola o quizás ultrajando a su propia madre? ¿Qué es más doloroso ver el rostro maltratado de una madre por la mano de su hijo? María acoge en sus brazos al más amado y amante de los hijos, pero lo recibe muerto por los pecados de la humanidad. Para que las mujeres maltratadas, rechazadas, se sientan acompañadas en su dolor. María no esperaba este momento tan triste. María solo esperaba que su hijo se lo devolvieran, aunque fuera con un poco de vida. Y es el momento de dolor cuando ella lo recibe en sus brazos y desfallece de dolor. Al ver que su hijo ya no respira, al ver que ya no tiene vida, al ver que ya no tiene nada para hacer. Mujeres, abran el corazón para que recibamos también hoy en los brazos de nosotros aquel amor que nunca se terminó. Aquel amor que iba a germinar y a resurgir nuevamente desde el interior del sepulcro. Para que llorar, para que sufrir, si la resurrección del Señor sacará de nuestros ojos y de nuestros labios sonrisas y alegrías que el mundo no comprenderá. Señor, Virgen del dolor, Virgen del calvario, te acompañamos y queremos cargar contigo a tu hijo bajado de la cruz para que lo llevemos a aquel lugar digno donde tiene que descansar para luego resucitar glorioso. Así sea, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre la mujer y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que haya acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Y en aquella boda Le pedí Más vino Que Dios de comer A un millar de gentes Y a pobres Y a pobres Y a pobres Y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró Y lloró en silencio Al morir Su amigo Ya cae la tarde Se enublan Los cielos Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana De aquí tú serás De aquí tú estarás Séptimo dolor Dan sepultura Al cuerpo de Jesús Del Evangelio Según San Juan Después de esto José de Arimatea Que era discípulo De Jesús Aunque en secreto Por temor a los judíos Pidió a Pilato Permiso para retirar El cuerpo de Jesús Pilato lo concedió Fue pues Y retiró El cuerpo de Jesús Llegó también Nicodemo El que antes Había ido A él de noche Trayendo una mezcla De mirra Y aloe Con unas cien libras Tomaron el cuerpo De Jesús Y lo vendaron Con liencios Y aromas Como acostumbran A sepultar Los judíos Había un huerto En el lugar Donde fue crucificado Y en el huerto Un sepulcro nuevo En el que todavía Nadie había sido Sepultado Como era la preparación De los judíos Y por la proximidad Del sepulcro Pusieron allí A Jesús Palabra del Señor Virgen María Por las lágrimas Que derramaste Y el dolor Que sentiste Al enterrar A tu propio Hijo El que era El creador Dueño Y señor Del universo Era enterrado En la tierra Llevó su humillación Hasta el último Momento Y aunque tú Supieras Que al tercer día Resucitaría De entre los muertos Ese tercer día Para ti Estaba lejos Te quitaron A Jesús Te lo humillaron Te lo despreciaron Lo abandonaron Pero ahora Pero ahora Se encuentra Seguro En una sepultura Que un buen hombre Dejó Para que ahí Lo guardaran Dice el evangelio De San Juan Si el grano De trigo Al caer en tierra No muere Que era infecundo Pero si muere Da mucho fruto Jesús Es el grano De trigo Que cae en tierra Para dar fruto De salvación María Ahora en la soledad Del sepulcro Hace que su amor Sea fecundo En las entrañas De la tierra Para que ella Como la de Eva Nazca una nueva Generación De hombres Y mujeres Que luchan Cambian Y transforman Sobre todo El amor Amén Y así como Adán y Eva Fuimos desterrados Del paraíso De la presencia De Dios Por el sacrificio De Jesús Y las lágrimas De María Hemos sido Hemos sido devueltos A la gracia En María Se levantan Las mujeres Maltratadas Las mujeres Rechazadas Las mujeres Que le robaron Su dignidad Las mujeres Que simplemente Son miradas Con desprecio En María Se levantan Todas aquellas Mujeres Para luego Encontrar Aceptación Y justicia Y que alcancen Todas El amor Que el mismo Mundo Les arrebató Que María Si miente Una nueva Creación Transformada Para la humanidad Y que sea Arrastrada Al mundo De nuestro amor Que no haya Más división Que se acabe El genocidio Que se acabe Todo maltrato Para la mujer Que sea La mujer Mirada Valorada Y estimada En sus hogares En el trabajo En la sociedad Se acabó El desprecio De la mujer Porque en María La madre De los dolores Hoy la mujer Recupera Su valor Y tiene Que trabajar Por mantener El valor Con el que María Luchó Frente al dolor De su hijo Hermanos Llegando Al final De este dolor Así como En el día De la madre Se le dan Regalos A la mamá O se le lleva Un ramo Simplemente Para celebrar El día De la madre Hoy no es El día De la alegría Es el día Del dolor Pero también El día De la esperanza Y en este Ramillete De flores Quiero poner A los pies De la dolorosa El sufrimiento De todas Las madres Del mundo La soledad De todas Las madres Del mundo El desprecio El desprecio De todas Las madres Del mundo Para que Un día Renazcan También Y florezcan Y se vuelvan Ese ramillete Hermoso Con el cual Adornen Sus hogares Reciban Reciban Este ramillete Y pongámoselo A los pies De la virgen Para que Ella Haga Resurgir Más El jardín Del amor Que nace En el corazón De la dolorosa Así sea Gracias Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que en tu nombre no los diga desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que siento. Amén, María, escúchame, amén, María, amén, María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Amén, María, escúchame, amén, María, amén, María. Amén, María, escúchame, amén, María, amén, María, amén, María. Es nuestro amor. Amén. Pueden usar las redes de la parroquia para que nos conectemos juntos en esta celebración. Desalojamos el templo para hacer la desinfección. Amén. 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 Dolorosa de pie, junto a la cruz, Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas, la fuerza de muertos que deben vivir. Dolorosa de pie, junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El dolor de los hombres sin truega oprimidos. Cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogas. El ritmo amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie, junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre.